Intenta vivir sin mi Que no sacarás de ti No puedes aunque repartas en mil pedazos Intenta vivir sin mi A ver si puedes Intenta dejar de atar por otros lados No vuelvas después a mi Queriendo quedarte aquí Cargada de mas errores y mas fracasos Siempre amenazas con quitarse de mi vida Y echas a leer mis heridas Cuando dices que te vas Aunque me duela Vete ya si quieres irte ¿Para qué voy a seguirte si otra quiere tu lugar? Intenta vivir sin mi A ver si puedes Intenta dejar de atar por otros lados No vuelvas después a mi Queriendo quedarte aquí Cargada de mas errores y mas fracasos Siempre amenazas con quitarse de mi vida Y echas a leer mis heridas ¿Para qué voy a seguirte si otra quiere tu lugar? ¿Para qué voy a seguirte si otra quiere tu lugar? Música 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 Música